Siempre hubo una alianza muy fuerte entre los parques de Orlando, de Disney y el estado de Florida. ¿Pero qué está pasando ahora, Fer? ¿Cómo estás? Buen día. Hay una disputa que va más allá de lo político y que tiene que ver con la educación de los chicos. ¿Cómo? Detrás de esta disputa, que ahora te vamos a contar y que puede llegar a terminar con que los parques de Disney tengan que cobrar una entrada más cara, hay una disputa política. Vamos por el comienzo. Disney tiene su parque en Orlando, también tiene en Los Ángeles, pero Orlando y Disney, como vos manifestabas, son socios. Disney y el estado de la Florida son socios. Y es que es muy importante todos los parques para el estado de la Florida. Sí, y lo que genera de turismo, no solo para Orlando, sino para Miami, que es cabecera y que reciba mucho turista y que a partir de allí se movilizan hacia Orlando, para Tampa, para toda la costa que tiene Naples, San Petersburgo. Bueno, toda Florida se mueve muchas veces al ritmo de lo que genera Disney como turismo. Por eso siempre han sido buenos socios. Por eso han sido buenos socios, por eso Disney tiene... Disney es como si fuese una república dentro de Florida. Sí. Porque tiene sus propios impuestos que, en lugar de pagarlos al estado, los utiliza para recolección de basura, para mantenimiento de las calles. Todo el que conoce Disney sabe que es como una ciudad dentro de Orlando, lo que es el mundo Disney. Y también para derechos o permisos de construcción que son acelerados a partir de este beneficio. O sea, si Disney quiere construir una atracción, casi que ni tiene que pasar por el estado de la Florida para construir. Menos trámites, digamos. Menos trámites. Lo que busca es agilizar y hacer crecer un lugar que genera turismo. Turismo, digamos. Ganan todos con eso. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tiene que ver la política y la educación con todo esto? Desde hace un mes, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y Orlando... Orlando, perdón, y Disney, están en una disputa. ¿Por qué? Una disputa que tiene que ver con una ley. Una ley de protección de los derechos de los padres acerca de la educación de género y de la educación sexual. ¿Cómo? A ver. Una ley que pretende, en esta vez, Florida, que el padre pueda decidir si su hijo... Sí. ...puede o no recibir educación sexual o educación que tenga que ver con identidad de género. La llaman vulgarmente la ley no digas gay, de esa manera. La ley no digas gay, como diciendo que hay una ley para impedir que se eduque a los chicos, se les diga o se les hable sobre sexualidad. O sea, sería como estar en contra de la ESI, de la educación sexual integral que tenemos acá. Estar en contra de la ESI, estar en contra también de la ley de identidad de género. Bueno, a partir de esto que plantea Ron DeSantis y que plantean los republicanos en el Estado, Disney habló y se manifestó. Sí. Y se mostró en contra de esta situación y habló de que tal vez lo que busca el gobernador es derogar esta ley o anularla. Sí, o sea, Disney... Se manifestó. ...quiere que se hable de sexualidad en las escuelas, Disney. Sí, por supuesto. De hecho, en sus películas, obviamente, se ve como un cambio de políticas de género muy fuerte. Sí, en sus políticas hubo un cambio, claro. De Disney, hubo un cambio muy fuerte. Hubo un cambio muy fuerte en sus políticas, en sus películas, perdón, y una muestra de otra mirada. Bueno, aparentemente este enojo hace que a partir del año 2023 se derogue este permiso que tiene Disney para poder... ...tomar sus propios impuestos y mejorar la situación de la ciudad, o particularmente del mundo Disney. Tener esos permisos para poder hacer atracciones mucho más rápido que tener que pasar por la burocracia de un Estado. Y esto podría generar como consecuencia última la suba en las entradas de Disney. Impresionante esto. Hay toda una historia detrás. Cuando vos decís, ¿por qué van a subir las entradas de Disney? Bueno, no, debe ser porque Disney quiere recaudar más. No, hay toda una historia política detrás. Mirá a Disney también defendiendo ahí los derechos de los niños, ¿no? Muy interesante esta disputa. Bueno, vamos a seguir como sigue. Por supuesto. Ver como sigue, ¿no? Por supuesto. Gracias, Fer.